El taxista Fernando Zul denunció presunta prepotencia por parte de inspectores del Instituto Estatal de Transporte. Relató que este miércoles, cuando brindaba un servicio, lo retuvieron inspectores para verificar sus documentos, que asegura están en regla, situación a la que no se negó. Sin embargo, en su unidad transportaba a una persona enferma que necesitaba ser trasladada de urgencia al hospital de especialidades médicas. Sí, una persona enferma y ellos querían que yo bajara mi pasaje para que ellos pudieran hacer la revisión como ellos hacen, que te revisan la póliza, los elementos policiales. Exactamente. Sin embargo, no había patrullas ni nada en ese momento, nada más ellos estaban haciendo su trabajo. Mencionó que ante la desesperación de su pasajero, les comentó a los inspectores que lo llevaría y regresaría por sus papeles. La cual le accedí, pero volvemos a lo mismo. El cliente querían que yo lo bajara, que yo lo pasara a otro vehículo. Y le digo, y la señora empezó a decir, oye, llévame, mi hijo está grave, necesito llegar al hospital. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar aquí? Y le digo, bueno, le voy a decir, dame chance de llevarla, ahorita regreso por mi documentación. Y tengo que regresar por mi documentación. Cuando yo regresé ya no estaban ellos. Ante esto, el taxista pide que se aclare su situación, ya que no incurrió en ningún tipo de delito. Con imágenes de Manoluc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.